... Siéntese, buenos días. ¿Es usted, don Xavier Figueroa? Efectivamente. Siéntese, por favor. ¿Los datos de identidad son correctos? Sí. ¿Ha estado usted alguna vez procesado o investigado en alguna causa penal? Nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo personal con los acusados? Ninguna. ¿Ya sabe que está obligado a decir la verdad porque, si falta la verdad, puede incurrir en un delito de falso testimonio? Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, pues responda, por favor, a las preguntas del señor Pina, que asume la defensa de los señores Sánchez y Turul y que le propone como testigo. Con su venia, excelentísimo señor. Buen día. Buen día. ¿Puede usted indicar al tribunal cuál es su profesión? Soy ingeniero industrial y trabajo en el mundo de la construcción. El día 1 de octubre del año 2017, ¿usted acudió a algún centro de votación a votar en Cataluña? Y si es así, ¿en qué población? Acudía al centro Escola Ítaca en Badalona, en el barrio de San Roc. ¿En el barrio de? San Roc. ¿Es un barrio de Badalona? Es un barrio de Badalona, sí, sí. ¿A qué hora llegó usted aproximadamente al centro? Yo llegué al centro hacia las seis de la mañana. Venía derivado de otro centro que no abrió y nos desplazamos allí para acompañar a la gente que hubiera en esta escuela. ¿En el centro donde no abrió había gente congregada para votar? No. No. Cuando usted llega al centro sobre las seis de la mañana, ¿la Escola Ítaca estaba abierta o estaba cerrada? Estaba cerrada. Estaba cerrada. ¿Abrió con normalidad para las votaciones a las nueve de la mañana o con anterioridad? Estaba cerrada, pero había gente en el interior. ¿Había gente? Había gente haciendo actividades en el interior que tenían la puerta cerrada y un montón de vecinos estábamos en las puertas cerradas porque ellos estaban, supongo, desayunando o lo que fuera. ¿En un momento determinado abrieron las puertas para que se iniciaran las votaciones? Sí. ¿Es así? Sí, sí. ¿Votó usted con normalidad? ¿Hubo algún incidente? ¿Apareció la Policía Nacional, la Guardia Civil en algún momento? No, no. Yo voté con normalidad. La Policía Nacional no apareció, la Guardia Civil tampoco. Los Mossos sí que acudieron a eso de las siete de la mañana. Nos informaron que tenían orden de impedir la votación. Nosotros les informamos que, por convicción democrática, pensábamos que entendíamos su postura, pero que nuestra posición era que el derecho a voto no se podía discutir y que no les íbamos a dejar efectuar su... Y en esta interlocución, y cuando usted está utilizando a la primera persona del plural, ¿de cuántas personas estamos hablando que dialogan con los Mossos? ¿Cuántas personas había en la puerta en ese momento? Un centenar. Un centenar de personas. Un centenar de personas. En esta interlocución yo estaba cerca de los agentes y la pude oír. No, no fue usted el que interlocutó con ellos. ¿Sabe usted si levantaron algún acta en aquel momento? Sí, sí, porque actos seguidos se apartaron, escribieron y se comunicaron por la emisora. Claro, claro, no, no. Durante la jornada en la que usted, o durante el periodo en el que usted estuvo en el colegio electoral, ¿aparecieron grupos de ciudadanos en contra del referéndum que les increparan? No, no, no. ¿Hubiera algún conato? No, no, no. Fue una votación normal. La gente hacía cola. Yo estuve ordenando las colas y llovía. Era algo complejo. Había mucha gente. Gente con necesidades especiales y lo que se hacía era ordenar. ¿Y durante el periodo en que usted estuvo, más o menos, qué número de gente había habitualmente en el colegio? Un centenar seguro. La gente entraba y se quedaba. Pues, de partida, había mucha ilusión. Muy bien. Pues, muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Excelentísimo, señor fiscal. Con la venia. Excelentísimo, señor. En el primer centro de votación, dice usted que fue, pero estaba cerrado. Sí. ¿Avisaban los apoderados de los lugares alternativos donde se podía ir a votar en lugar de ese centro? No, no, no. No me constan apoderados. Fuimos a otra escuela que había cerca. Sí. Pero por iniciativa propia. Sí. ¿Vio cómo llegaban las urnas a ese colegio? Sí. Sí. ¿Y cómo llegaron? ¿Quién las trajo? Una persona disfrazada, si queremos decir, trajo unos volúmenes importantes y todos nos... Es decir, yo no vi las urnas, pero todos intuíamos que ellos eran las urnas. Sí. Hubo mucha alegría. ¿Vino en un vehículo? Esto no lo sé. No lo sé. No lo oí. ¿Estaban los mosos presentes cuando llegaron las urnas? No. ¿No? ¿Y en el recuento final estuvo usted? No, no estuve porque la votación se hacía con un registro manual donde se anotaba el DNI de las personas que votaban y el registro informático. El registro informático no funcionó porque la Guardia Civil lo impedía. Y entonces lo que se hizo fue que a la tarde, que ya no había tantas caídas del sistema, fuimos a casa de un vecino y una vez allí registramos todas las personas que estaban anotadas como que no se habían registrado en el sistema informático. Y pudimos comprobar que de las 500 que introducimos, solo tres eran o duplicados o que había algún error. ¿Y esos resultados informáticos los enviaron a algún sitio? No, porque el sistema pinchabas a un enlace, pedía el DNI y dabas al votar. Y si estaba repetido, te decía, este DNI ya ha votado. ¿Y esa aplicación informática era de la Generalitat? No, no lo sé. Yo creo que no había ningún logo. No sé. No me acuerdo. Era muy escueta. ¿La salida de las urnas la vio usted? No, porque estaba haciendo esta función de registrar en casa de un vecino. Pues ninguna pregunta. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Sí, con la venia, excelentísimo presidente. Buenos días, don Xavier. Buenos días. Dígame, ¿durante el día hubo más intentos de los Mossos de Escuadra de intentar acceder al centro produciéndose esta misma circunstancia? ¿De que, digamos, la gente concentrada se lo impidiera? Sí, sí, así fue. Pese al conocimiento que ya tenían de que los Mossos de Escuadra tenían que entrar. ¿Esta situación se reprodujo durante el día? Se reprodujo un par o tres de veces. Yo no estuve o no pude oír las conversaciones, pero sí, sí, se reprodujo. Dígame, cuando esta persona que usted dice disfrazada o, no sé si cubierta, para que no se supiera que fuera, lleva el material electoral al centro, ese material por quien es recibido. Y le explico, o sea, ¿alguien lleva las urnas? ¿Hay alguien allí que se hace cargo de las urnas, de organizar la mesa? Me ha parecido entender que incluso usted, luego, al final de la tarde, participó en esta actuación de comprobación. ¿Usted participó también al principio de la mañana, al inicio de la jornada, en la organización? No, estábamos fuera, esto era a las seis y poco, llegó esta persona con unos volúmenes, todos intuimos que eran las urnas, entraron, había gente en el interior, como he dicho, pero las puertas del colegio estaban cerradas. En un momento más tarde sí que pidieron ordenadores, porque el voto era con ordenadores y pidieron a los vecinos si alguien podía aportar alguno. Los trajeron y supongo que después lo recuperaron. Pero la persona que entró, entró y yo no estaba en el exterior, no sé cómo montaron las mesas, ni quién lo hizo. Cuando yo entré, cuando se abrieron las puertas del colegio a eso de las nueve, estaba todo montado. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venida de la excelentísima sala. Mire, usted ha preguntado al Ministerio Público, ha dicho que fue a la casa de un amigo a intentar introducir los datos de esas hojas donde venían los DNIs y demás para ver quién había votado. Lo introducían en una página. ¿Recuerda usted el enlace de esa página de Internet? ¿Cómo era? No. Era una dirección de Internet, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Y esa dirección de Internet se abría y que era una página oficial? No, no, no. Esto seguro que no. Era una cosa muy escueta, muy reducida, una pequeña pantallita y solo había que poner un número y una letra. Es decir, que no había más. ¿Era una página privada? Pues no lo sé. No lo sabe. Y luego dice usted que incluía una serie de datos que son quién había votado, ¿no? Es decir, el nombre, el DNI o cómo era la cosa. No, no, no. Solo se registraba DNI. ¿Solo el DNI? Solo el DNI. Bueno, y luego ha contestado usted a preguntas de la abogacía del Estado que hicieron una solicitud de ordenadores. Sí. Sí. Y entonces, ¿a quién se lo pedían? ¿Algún número de teléfono? ¿Alguna...? No, no, no. A la gente congregada en la puerta. En la puerta le pedían. Sí, sí. ¿Y qué les pedían? ¿Que trajeran de su casa un ordenador? Sí. Vale, no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, pues, don Xavier. Ahora le devuelven el DNI y puede usted marcharse. Muchas gracias por su testimonio. De nada. Perdón, ¿me puedo quedar? Encantado si se queda. Encantado si se queda. Encantado si se queda.